¡Bueno chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, señor Tumbo! En el día de hoy, como veis en el título del vídeo, vamos a ver lo que duele un chispitas al 16. La verdad que tengo ganas, no lo he visto nunca, no lo he subido todavía, pero vamos al lío. Mejorar, gratis, aquí lo tenemos. Soy tan subnormal que no había que mejorar el chispitas, pero bueno, mejoramos también el espejo, no pasa nada, chavales. ¡Ahí está! Tiramos la casa por la ventana, merecerá la pena. Creo que en este vídeo nos lo vamos a pasar muy... ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Hostia! Nivel 56, chaval, pero vale, vale, tenemos cofrecito y todo para empezar contentos el vídeo. Recoge, recoge, recoge... ¿Pero por qué no? Joder, tengo el dedo tan gordo. Es que claro, como está en la puta esquina, chaval, ha hecho tío, ¿en serio me estoy rayando? Ah, es por la mierda esa que hay en el lado. Tío, no me deja darle. Vale, gente, me cago en la puta, por fin. Vale, abre, abre el cofre. ¡Dios! Dan un montón de cosas, chavales. Recoge, recoge, recoge. Recoge. No, no gran cosa. No dan nada. No me dan fragmento, claro. Me toca en el siguiente cofre el fragmento. Es uno sí, otro no, pero bueno. ¡Lo dicho! Este vídeo promete, chavales. Dejen un buen like y vamos con la primera partida. Por cierto, tengo estos dos mazos para el vídeo de hoy. Vamos a jugar dos partidas con cada mazo y vamos con la primera. Venga, que es la hora de los chinardos. Sácame un chino. Lo estoy deseando. ¡Ah! ¡Venga! ¡Tío, venga! Vale, tenemos rival. Por fin, después de una hora buscando. Dios, hostia. No sé cómo ha tardado tanto. La verdad, no suele tardar tanto. Pero bueno, primer rival, Don Yoto. Vamos a ver, Don Yoto. Tiene nombre, no sé, un poco raro. Ok, eso lo vamos a dejar. Llevamos chispitas. Necesitamos esperar. Calma, paciencia. Yo creo que la clave de este mazo va a ser en el por dos. Obviamente va a estar complicado sacar el chispitas al 16 en el por uno. Pero bueno, mago. Vamos a empezar con maguito eléctrico, ¿va? ¿Tiramos gigante? Sí. Obviamente, sí. Quiero proteger a mi maguito eléctrico y cargarme a ese reina al ser posible. Ahí está. Me tira la torre bomber. Paquete real también. Bueno, la verdad que se ha gastado bastante. Vamos a ver qué hace ahora. Hostia, puerquitos. Mini P.E.K.K.A. ya esa tía, ¿eh? Mini P.E.K.K.A. ya de ya antes de que recargue la habilidad. Y el lado izquierdo, pues bueno, nos tenemos que joder un poquito, ¿eh? Lo que toca, chavales, ¿eh? Lo que toca. Minuto 1.55. Minuto 1.55. Y seguimos esperando. Va, va, va. Ahí está. Vale, recargamos. Ahora sí, tenemos en ciclo chispitas. Tanto al 15 como al 16, chaval. Quiero, quiero intentarlo. Lo voy a hacer ya, de hecho. Mira, primer chispitas que va a venir por acá. Vamos a ver cuánto se tiene que gastar mi rival para defenderlo. Vale, prefiere tirarme torre bomber en defensa. Vamos a ver qué más decide hacer. Ok, me parece correcto. No tira nada más. Reina arquera. Voy a empezar con otro por la otra línea. Te aseguro que no se lo espera para nada. Y ojo que te acaba de gastar, reina. Son 5 elixir. Paquetes son 3 más. Si me atacas... Te ignoro, te lo juro por... Te ignoro. Te ignoro y me la pela. De verdad te lo digo. Me voy al ataque con todo. Lo malo, pues, que toca defender ahora. Pero bueno, vamos con leñador también para acompañar el buen ataque. Y tengo que hacer, gente, tengo que hacer sí o sí. Vale, mago eléctrico, tío. Mago eléctrico acá. Y flechas, ¿o qué hacemos? Por Dios, que no me tumbe la torre. Por Dios. ¡Por Dios! Vale, vale. El leñador sigue... No me lo creo, no me lo creo. O no me lo creo, zap, 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 zap. Hostia, que esto sube. Estoy sufriendo. Vale, está defendido. Oye, oye, oye. Está bien, torre por torre. Aunque no me salió del todo bien. Pero ojo que me voy con todo de nuevo. No tiene reina, que es la clave de su defensa, ¿eh? No la tiene todavía en ciclo mago eléctrico acá. Tiene que tirar paquete que yo sepa. Ahí está el paquete. Ya tiene la reina, vale. Protegemos al mago. Ahí está, buen leñador, ¿eh? Buen leñador. Ah, le dio, le dio, le dio. Pega. No, no pega, tío. Me tiras los puercos. Ahí están los puercos, chavales. Vale, flechitas. Y con eso simplemente está defendido. Y ahora viene la magia. Ahora viene la magia, chavales. Un chispitas por una línea desde atrás. Y por la otra se viene el chispitas al 16. Vamos a ver cómo defiende el colega esto. Creo que no le va a resultar tan fácil defenderlo. Si te digo la verdad. Ahí está. Me tira el paquete. Ok, mago eléctrico. ¿Piensa atacarme o qué? Ah, no disparó. Qué pena, tío. Qué pena. No disparó flechas de una, ¿eh? Flechas de una. No me lo pienso. Vale, minipeca. Hay que hacer minipeca 100% para que no me reviente la torre central. Y ojo, porque ahora tenemos aún así el chispitas acá. Vale, se dejó un duende vivo. Tanqueamos ahí con el gigante. Ese chispitas aún va a dar bastante guerra. Y ojo, porque tengo otro gigante al 16. A ver, ¿cómo me defiendes esto, amigo mío? Voy con leñador también. Tienes que hacer paquetes. ¡Chispitas! ¡Dios! Lo que quita ese chispitas y pega otra. Eso puede ser, torre. Me tira la habilidad. El gigante golpea. Y esto es partida. ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Toma ya! Y eso es lo que duele. Un chispitas al 16. Tremenda remontada. Merecidísima. Let's go. ¡Siguiente partida! ¡Hostia! Esto promete. Esto promete, chavales. Contra Tavo. Vamos a ver qué tiene Tavo. ¡Hostia! Noto últimamente en los vídeos que me estoy quedando un poco afónico. La verdad, me cuesta ya hablar. ¡Joder! Tanto gritar. Tiene sus consecuencias, amigos. No griten. Aquí solo grito yo. Vale. Gigante noble al cual le voy a tirar un chispitas. ¡Buenísimo! ¿Vale? En principio defendemos bien. A no ser que tenga rayo o cohete. No sé. Cuidado con posible pescador. Vale. Me prefiere que... ¡Ah! Lo tiré mal, colega. Vale. No pasa... ¡Uh! No lo tiré tan mal. Vale. Perfecto. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Porque mira, 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 mira la contra. Mira la... Mini peca, tío. Date la vuelta. No me seas aguafiel. ¡Hostia! ¡Qué buena! Tú, 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 tú. Puedes ser buena. Puedes ser buena. Cárgatelo. ¡Zap! 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 No le di, tío. No le di. No me pesques al... ¡No! Si me lo llego a cargar. ¡Ah! Era... No, me lo puedo creer. ¡Ya! Pero como ciclo tan rápido, tío. No me jodas. Vale. Leñador acá. Venga, defiéndelo. No, no sé. Eso está rotísimo, tío. ¡Ah! Me lo mata de bola. Claro. Interesante, ¿no? ¡Qué bien! Tiene la bola a nivel máximo y me lo revienta. Y me tumba la torre. ¿Hacho, en serio? ¿Me estoy quedando afónico? ¿Qué me pasa, tío? Disculpad, chavales. ¡Hostia! No sé qué me pasa en la garganta de repente. No sé si se apreciará mucho en el vídeo, pero yo me noto que me está costando incluso hablar. Estoy viejo ya, joder. Vale. Vamos a ver si podemos remontar esta partida. Chispitas desde atrás. Y creo que le voy a hacer otro por la otra línea. Sí. Efectivamente, ese fantasma de momento lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a ver cómo decide defender... ¡Oh, joder! Es que, claro, si vas ahí con el fénix, tócate los huevos. Me lo mata facilísimo. El fénix es la carta que más me jode. Lo bueno que se le acaba de gastar, ¿vale? Y voy a aprovechar y voy a tirar yo mi buen push. Vamos a ver si nos sale bien. Se gasta pescador por la otra. ¿Qué pretende el rival? Le acaba de liar, ¿no? ¿Quiere irse a por las tres coronas? ¿O qué cojones pretende el rival, tío? Bueno, el caso. Yo voy a ir acá con mini peca. Ojo, flechas de una, tío. Flechas de una, ¿vale? Vale, me lo cargo. Hostia, tío, que le está saliendo bien. En serio, estoy flipando, colega. El zap acá. ¡Dispara, cabrón! ¿Será guap fiestas? No me lo puedo creer que me esté saliendo tan mal esto, ¿eh? No me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Buen zap, ¿eh? Buen zap. Nos queda una. Tenemos que ir con todo. Literalmente gigante al puente con leñador. Y con todo. Y a rezar, tío. Es que el fénix me fastidia la vida. Mira, no tengo nada para él, tío. Flechas de una ahí, tío. Flechas de una. Va, va. Puede ser, ¿eh? No, no puede ser ni de co... O sí. Mira el mini peca, ¿eh? Mira el mini peca con furia. Pégale. ¡Vamos! Ojito. Ojito. No, lo tiene evolucionado, tío. Lo tiene. Aquí viene. Ahí viene el bicho. Hostia, doble mini peca. Tú, tú, tú. Ahí, esperanzas. No, no, no. Dale, dale, dale. No me lo puedo creer. Es que desplaza el desgraciado. Es una locura lo roto que está. Vale, a ver. Aún así mi torre está mil de vida. Si hacemos un buen pulso o algo, alguna locura, igual se la podemos liar, tío. ¿Cómo lo hacemos? Chispita tiene que ir aquí 100%. Porque si no me tira el noble y me parte en tres, tío. Míralo. Hostia. Zap, 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 zap. Vale, vale, vale. Nos queda una, tío. Nos queda una, chavales. Nos queda una. ¿Cómo cojones lo hacemos? No, tío. ¿Mini peca? Ojito. ¿Puede ser buena? No, no es buena, tío. ¿Sí? No, flechas ya. Flechas ya. Estás tardando, cabrón. Vale, métele, 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 mago eléctrico. Métele una, métele otra. Hostia, pero claro, no puedo defender. Noble evolucionado y GG World Player. ¿Verdad? GG World Player. Ojo, eh. No, el chispitas es malísimo. Obviamente tiene el pescador ahí, tío. Nada, era difícil, chavales. Era difícil. Eh, chispitas al 16 acá y que pegue rápido. No, no, no. Qué va, imposible, GG. Es imposible. Bola y noble y... Claro, es que está muy roto ese hombre. Y ríete, ríete, hijo mío, ríete. Ja, ja, qué gracioso. Son los jugadores de Clash Royale. Vale, chavales, no pasa nada. Siguiente partida. Tenemos un mazo en la recámara. De hecho, vamos a ir con el siguiente mazo. Gigante, verdoso, chispita, furioso. Ahí estamos. Vamos, le damos a la siguiente partida. Va, vamos a ver qué tal, tío. Yo creo que puede prometer. Contra Dark en game. Ok. Tengo ganas, tengo ganas. Este mazo creo que nos va a ir mejor que el otro, eh. Literal. Vale, likeamos. Como buen jugador de chispitas, tenemos que likear. Ahora ya, pues obviamente vamos a tirarle un zap a ese barbarril. Vale, y de momento sí que voy a seguir likeando, tío. ¿Qué hace el rival? No quiere tirar nada, bro. Pues nada. Vale, come, come pastos, cabrita. No tiras nada, joder, tío. Venga, vamos con zapis. Vale. Dragón eléctrico. Me gusta que te lo gastes ya. Aunque no tengo chispitas en ciclo y realmente me la pela, me la debe de pelar un poquito. Pero ojo, eh. Vale. Creo que... Hostia. No está mal, eh. No está mal para proteger los zapis. Ojo, eh. Hostia. Pero ¿por qué me mató todo el dragón y no le dio al gordo verde, tío? Vale, aún así está bien. Está defendido, tío. Vale, está defendido. Eso como mucho me pega una y sin problema. Vale, ni eso, ni eso. Vale, eh. Tenemos chispitas en ciclo. Mira, de hecho le vamos a hacer chispitas. Debe de tener pronto otro dragón eléctrico. Se gasta el bowling. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Creo que el rival me va a tirar dragón eléctrico a ese chispita. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a tirar otro chispita por la otra línea que me va a servir para defender el bowling. Vale, dragón infernal. Ok, pues podemos hacer zapis acá, tío. Vamos a... No, no me lo creo, no me lo creo, no me lo... Dispara. Vale, eh... No, zapis que llegan tardísimo, tío. Vale, ahora me tira dragón eléctrico y defendidísimo. O sea, me tiene defendidísimo. Míralo, ya está. Y ahora la contra con globo y no tengo nada de aire y estoy jodido. Hostia, pinta feo esto, eh. Mini pega para presionar, tío. Tengo que presionar, claro. Solo tengo un mega... Míralo, tío. Me ignora, en serio. Me vas a ignorar. Vale, ¿me vas a tirar tornado o qué vas a hacer, tío? Vale, tornado que llega tarde, también te digo. Me voy al ataque, tío. Me voy al ataque y le meto furia y le meto zapa a ese dragón. Me lo cargo de una. Me tienen que tirar hielo. Me tienen que tirar hielo. No, 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 no. El globo no puede pegar más, tío. No pega más. Vale, vale. Sí que pegó, tío. Vale, pero es torre por torre. Ok, no estamos tan mal, tío. Chispita, saca. Cárgate a ese leñador. Ahí está. Tenemos también mega esbirro. Puede que me tires hielo. Vale, no me tira hielo. Tiramos zapis también por si acaso. Ojo, tenemos contra. Tenemos contra. Vale, 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 vale. Lo tenemos que hacer, tío. Claro, lo tenemos que hacer, sí o sí. Claro, furia todo. Ahí está, furia todo. Oye, oye, oye. Puede ser buena. Eh, me cargué a ese dragón. Mira, mira, ese chispita golpea. Tienes que tirar hielo, amigo. Te va a pegar otra. Te va a pegar otra. Te va a pegar otra. Ojito, la torre central a 1900. Eso sí, ahora toca defender. Ahí está. Se viene con todo. Vale, lo bueno que tenemos tanto en megasbirro como en los zapis. Aquí guarda. Hostia, tú. Vale, furia. Furia, furia, furia. Por favor, va a pegar. Va a pegar. Es obvio. Tendría que haberle tirado zap. Sí, era zap, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer el combo secreto, amigo. Chispitas desde atrás por acá y otro por la otra línea. Va, a ver qué hace. Vale, me tira el dragón eléctrico ahí. Me encanta, me encanta, me encanta. Chispitas acá por si me ataca con leñador. Ahí está. Perfecto. Qué buena, qué buena. Tenemos que ir con todo acá. Tenemos que ir con todo acá, tío. Vale, vale, vale. Zapis. Y... Vale, me tira hielo. No llega, no llega en la vida. No llega en la vida. Vale, perfecto. Tenemos una, eh. Vamos a tener una y muy buena además. Muy, pero que muy buena. Ahí está. Me oí con todo. Tenemos que hacer furia. No me lo creo que ese cabrón haya dado la vuelta, tío. No me lo puedo creer que ese maldito cabrón haya dado la vuelta. Qué mala suerte, colega. Carga. No, he perdido. He perdido por el dragón. ¿En serio, colega? ¿En serio me estás diciendo que acabo de perder por el dragón, tío? Vale, míralo. Míralo, tío. No me lo puedo creer. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¡Dios! Menos dos. Hostia, tan bajo estoy. Ah, claro. Me han ganado antes. Ok, última partida, chavales. Me cago en la puta, tío. Vamos a... Pero esta va a ser la mejor, tío. El chispitas al 16 va a ser la hostia aquí. ¡Joder, vamos! Búscame rival ya, tío. No tardes otro año. Vale, tenemos rival. Después de otro año tenemos rival. Vale, ya llegó medio tilteado a la última partida. Venga, a tomar por culo. Mini P.K.K.A. El puente y me la pela. ¿Qué pasa? Venga. Lápida, pues le tiro zap. Venga. Ahora, pues le tiro furia. ¿Qué pasa? Soy el más chulo de mi casa. Y el Mini P.K.K.A. te pega. Claro que sí. Soy el más chulo del barrio. Y te pega dos golpes, chaval. Para que flipes. Para que veas que tengo arte y calidad. Venga. Tienes abueso. Por eso me estás ignorando, ¿verdad? Míralo, tío. Qué rata asquerosa, tú. Qué rata asquerosa. Pero bueno, tengo un plan, chaval. Tengo un plan. ¿Sabes cuál? Me cago en la leche. Ya no tengo plan. Me la ha jodido el cabrón. Vale, vale. No me la ha jodido tanto realmente. Mira qué buena. Mira qué buena. No me ha jodido una mierda, chaval. No me ha jodido una mierda. Le he jodido yo la vida. Porque ahora encima tengo... Bueno, sí. Tengo la contra. Tengo la contra. Preparamos zap, ¿eh? ¿Tiene bárbaros o qué haces? ¿Tiene poco elixir? Madre mía. No tienes elixir para el mini. Péka te lo comes con patata, chaval. Venga. Traga, traga plomo, amigo. Ahí está. Traga lápida. Me tiran lápida. No, no puedes defenderlo. Torre. Hostia, esto que... Claro, es que tengo que hacer así, así, bro. Vale. Venga, esbirro a este. Hay que asumir daño, pero a cambio yo prácticamente le he hecho la torre y la otra está muy tocada también. Ojo, que pinta bien la partida. Nada, nada mal. Aquí sí que quiero experimentar yo el chispitas al 16. Y más ahora que tengo buen ciclón. Le he tumbado una torre y entramos casi en el por dos. Es el momento, chavales. De una, de una, de una. De una, vale. Mira, de hecho le voy a hacer el chispitas. Mira, por acá. Va a ir por acá, tío. Creo que me va a ignorar bastante, eh. La verdad. Veamos. Eh, míralo. Ahí viene. Debería defender realmente. Pero estoy loco de la cabeza. Me la pela. No voy a defender. ¿Quién va a defender en estos tiempos, chavales? Me cago en la leche. Vamos con dobles chispitas. Estoy... Me fumo petardos. Eh, va, va, va. No me lo creo, claro. Es que tiene esa mierda. Es que soy gilipollas. O que me pasa furia. Ah, claro. Tiene bola de fuego interesante. Ojo. Pégale, 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 pégale. Pégale a torre. Me pasa por idiota. No, si todavía soy tan subnormal que pierdo, eh. De veras. Míralo, míralo, míralo. Soy tan gilipollas que todavía pierdo, tío. No me lo puedo creer, eh. No me lo podría creer como pierda yo esto, tío. En serio. Eh, zapis. Disparáis al globo o me cago en todo. Mmm, vale. Le damos emoción a la partida, chavales. Si es eso. Es una táctica para darle emoción. Mira, yo me voy aquí ahora con todo. Con mini P.E.K.K.A. Y le meto furia. Vale, ahí está. Furia, 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 furia. No, hay que hacer esto primero, eh. Hay que hacer esto primero. Zapa, eh. Hostia. Eh, furia, 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 por favor. Furia, por favor, mini P.E.K.A. Vale, con todo ya. O sea, ya de ya, cabrón. Ya de ya. Ya de ya. Ya de ya es ya, eh. Ya de... No me lo creo. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene... Chispitas. Un chispitas mágico, tío. Un chispitas... ¡Juego de mierda! ¡Juego de mierda! ¡Juego de mierda que no puedo dejar de jugar ahora y tengo que darle otra! ¡Me cago en su puta madre! ¡Dale, busca rival! ¡Joder! ¡Dale, busca rival! Nada, otro año, otro año. Encima no busca rival, tío. ¡Qué asco! ¡Venga, dale, joder! Contra Bandex. ¡Joder, vengo yo con toda mi ilusión de probar un chispitas al 16! ¡Y me estoy comiendo una puta mierda, colega! ¡Vale, vamos acá con Zapis! ¡Venga, a ver! ¡A ver qué inventamos! ¡Que ya no sé qué cojones hacer, coño! ¡Vale, ahí está! ¡El mejor montapuercos del mundo! ¡Otra vez contra montapuercos, tío! ¡Vale, ok! ¿Qué hago? ¿Una contra? Sí, venga, sí. A tomar por culo, tío. Estoy tilteadísimo. Tenemos contra. La aprovechamos, va. ¡Ahí está! ¡Qué buena furia, eh! ¡Verdad! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se lo come! ¡Se lo come o no se lo come! ¡Dale, Zap! ¡Dale, Zaple, dale, dale! ¡Puede ser buena! ¡Oye, de momento un buen daño en el lado izquierdo, eh! ¡Chaval, nada mal! ¡Se gasta el tronco! Vale, puede ser buen momento para empezar con chispitas desde atrás. ¿Por qué? Porque el rival se ha gastado muchísimo, 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 muchísimo elixir. O sea, que si yo ahora le hago chispitas desde atrás, pues me va a cambiar de línea con montapuercos. ¡Ah, que sí! ¡Hazlo! Lo está deseando. No, no porque le llevo mucha ventaja. Ahora sí, vale. Mortero defensivo. Tiene que gastar algo más en ese chispitas. De verdad, 100%. Voy con otro, tío. Ahí está. Vamos con otro. A ver qué hace, tío. Pero mosquetera, ¿o qué tiene mosquetera desde atrás si distraes chispitas con espíritu? Vale, pero no, no pega, no pega, no pega. No pega, pero... ¡Oh! Sí, sí le pegó. Oye, me sirve, me sirve. Furia, 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 furia. Furia ya de una. Furia ya de una, cabrón. Ahí está, ahí está. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Lo partí. Lo partí, lo partí, lo partí. No lo partí, no lo partí todavía. Pero ojo que el chispitas no tiene ese elixir para defenderlo, amigo. Montapuercos malísimo. Y ojo que todavía te pega. Vale, tienes el espíritu. Menos mal, te has librado. Pero ojo, como duele el chispita. ¡Uh! Lo que ha faltado. Vale, me sirve porque vamos a tener otro ya. Vale, le vamos a hacer la vida imposible a este hombre. Venga, yo de este vídeo me tengo que ir ganando, hombre. Si no sería un auténtico desastre. Vale, chispita por la otra línea. Es el que nos interesa. Al dieciséis. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Distraemos a ese mortero. Me viene bastante bien. Pégale a la mosquetera. Ahí está. Ahí está. No le pegas a la mosquetera, pero me la pela, chaval. Me la pela. La verdad que me la pela un poquito. Tiramos la furia ahí. Casi mejor tirar el espejo al duende verde, por lo que veo. Pero ojo, ojo, ojo. Otro chispitas. Vale, ahí está. Tenemos otro chispita, chavales. Aquí está. Me va a cambiar. No me lo creo. Míralo. Se viene con todo. Qué mal. Qué mal lo hice, tío. No me jodas. Me gasbirro ya. Por favor, por favor, por favor. Vale, me mata el zap y... Ahí está, mini peca. Mini peca ya. Vale, perfecto. Me va a pegar a torre. Bien. Zap. Zap de una, ¿eh? Zap de una. Cárgate la mosquetera y triunfa. Joder, con el gran minero. Pero como tiene tanta vida, cabrón. Vale, la mosquetera pues va a pegar un poco, ¿no? Ahí está. Hacemos chispitas. ¿Me atacas con monta? Atácame. No. Vale, pues empezamos de nuevo desde atrás. Va, yo lo veo. Le voy a hacer la misma, tío. El chispitas es ese que muera. Quiero hacer un gran push. De momento no va mal la partida. Pero creo que me estoy obsesionando un poco en el chispitas con espejo. Y me está pasando pues un poquito de factura. Pégale, 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 pégale. Vale, no está mal, no está mal, no está mal. Y Furiaka. Furiaka y Mega Sbiro. Vale, qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Mira el mini P.K. Mira el chispitas también. El otro chispitas también golpea en torre. Chispitas que golpea en torre. No, le pega dos golpes de milagro. Pero bueno, tenemos otro chispitas. Y de hecho le voy a hacer otro por este lado si me ataca con monta porco. Uy, está sufriendo el rival. Y ya verás cuando llegue el portrait, chaval. Doble chispitas a doble línea. Te vas a cagar en los pantalones, loco. Vamos con... Ah, qué pena. Vale, no pasa nada. Igualmente estamos bien, ¿eh? Estamos bien igualmente. Vale, esperamos un poco. Y ahora sí, vamos con todo. Tiramos acá la furia. Preparamos. Zap. Malísimo ese zap. Pero bueno, 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 bueno. Está bien el chispitas. El chispitas. Uy, se cargó a la mosquetera. Pégale a torre o algo. Vale, este chispitas también puede ser bueno. Ahí está. Me ha atacado con monta. Mal monta, ¿eh? Mal monta, chavales. Muy mal monta que solo va a pegar un golpe. Y ojito que tenemos la contra. Esto es lo bueno, tío. Tengo que hacer esto, tío. Si quiero ganar la partida ya por orgullo, tengo que hacer duendes verdosos por todos lados, yo creo. Vale, ahí está. ¿Me lo va a cambiar de línea o qué cojones vas a hacer, tío? Furia, furia y zap. Ahí está. No estamos mal. Pégale, tío. No me lo puedo creer. Vale, otro chispitas. Pégale. Vale, se carga dos mosqueteras en una. Doble oferta. No me lo creo. Que se acaba el tiempo, tú. Que se acaba el tiempo. No, no me lo creo. No me lo creo. Me estás vacilando. Tú a mí me estás vacilando. Pégale a torre. Pégale. Me cago en la leche, tío. Y me hace BM. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones está pasando? No me sale nada últimamente en Clash Royale. Estoy ya hasta los cojones de este juego. De verdad. De verdad. No sé. Una temporada te subo al top 500 del mundo y me mantengo. Sí que me tilteo a veces, pero vuelvo a recuperar. Pero es que en esta temporada estoy hundidísimo en la mierda y se nota, tío. No sé. Todo lo que... ¿He perdido todos los vídeos? O sea, todas las... No me jodas. Me estás... No, he ganado la primera. Bueno, hemos ganado la primera, chicos. Somos buenísimos. Chispitas al 16. ¡Qué locura! No, qué locura. Pues no, es una mierda. No jueguéis. Chispitas al 16. ¡Que no vale pa' nada, coño! ¡Que no vale pa' nada! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que al menos os hayáis echado una risa, chavales. Con mis tilteos y lo manco que soy. Y nada. Ya que no hemos podido probar tan a fondo el Chispitas al 16. Al menos creo que no ha sido tan mal vídeo. Espero que les haya gustado. Dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Adiós, mis tumbaditos. Chao, chao. ¡Un saludo! ¡Adiós!